A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Y digo, a celebrar. Nosotros estamos de vuelta, gracias a todos ustedes por continuar con este espacio que sin dudas es el toque del mediodía. Aprovechamos este espacio en este tiempo para saludar a todas las familias dominicanas que nos dan el privilegio de poder entrar a sus hogares. Y provechito a los que están comiendo ya, también queremos mandar un saludo especial a todos esos dominicanos que están radicados en los Estados Unidos y que por una huequilla razón tienen mucho tiempo, que no vienen a su tierra natal. Nosotros desde aquí le externamos todo nuestro cariño y nuestro abrazo, ese abrazo que solamente el dominicano sabe dar a distancia. Miren, ya entramos en nuestro segmento Toque Farándula y como siempre tratamos de hablar un poquito sobre la vida de los artistas a nivel nacional e internacional. De inmediato iniciamos con la frase, se nos casa. Se nos casa Juan Carlos Pichardo y es que su novio estaba de fiesta, estuvo de fiesta de cumpleaños y él, como un caballero al fin, pues quiso hacerle una sorpresa mucho más allá y le entregó un anillo de matrimonio, un anillo de compromiso. Y qué bueno que este humorista comunicador dominicano, pues le preparó esta sorpresa a su novia. Ya ellos tienen un buen tempecito juntos y la verdad es que se ven muy bonitos. Y nosotros desde aquí le deseamos pues todo el éxito del mundo. Así es que mucho, mucho éxito a esta nueva parejita de los medios de comunicación. Por otro lado, y es que ustedes saben, cambiando radicalmente de tema, con la muerte del príncipe José José, pues se han detonado muchas informaciones, muchas opiniones encontradas, sus hijos, como siempre, la herencia después que una persona se casa resulta un tema de conversación muy constante y eso. Sin embargo, su hija Sarita, que es la más pequeña de la familia y la que aparentemente los medios conocemos porque se ha preocupado más públicamente, tal vez, y por eso nosotros escuchamos más su nombre. Le hicieron una interesante entrevista. Vamos a ver qué dice Sarita, cómo fue el proceso en los últimos tiempos de este, sin dudas, un príncipe, un gran cantante que ha dejado legado, ha dejado un gran legado. Vamos a ver. La muerte de José José, yo les llamé, o sea, como cinco a diez minutos después de que pasó porque obviamente tuve que controlarme un poquito, le llamé a mi hermano. ¿Ellos cómo reaccionaron a la noticia? Difícil, es algo difícil, pero igual es algo personal. Yo sí les, obviamente les dije que, aparte de todas las diferencias y las circunstancias, que teníamos que estar, aunque sea unidos, en ese momento para él. ¿Qué mensaje de paz, si quieres enviar alguno, tienes para tu familia? Yo creo que es algo que tengo que hablar con ellos. Pero que tenemos que poner el nombre de nuestro padre en alto. Y que eso debe de ser la prioridad. ¿Por qué decides traer a tu padre de México? Hay muchas razones. Por cuestión de tiempo vamos a cortar la entrevista, pero sin dudas alguna, la pérdida de un ser querido físicamente es irreparable. Y nosotros desde aquí externamos nuestras condolencias a esta familia que sin dudas pierde un príncipe y nosotros también a un gran cantante. Pero que sin duda su legado permanece, porque siempre he dicho que la muerte no es un fin para aquellos que supieron vivir. Nos vamos a un pequeño corte cuando retornemos con una entrevista súper interesante, como siempre, en este gran contenido del Toque del Mediodía. No le cambies. Diversión. 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 ¡Suscríbete!